Música Este miércoles desde temprana hora, productores de ajo organizados de Tlacolula pusieron a la venta su producto en esta capital. Venimos trayendo de Omiapa, municipio de Tlacolula. Por lo mismo de la pandemia, ahora sí se nos vino a echar ahora sí para abajo. Este, ahora sí el ajo japonés estaba de, lo vendían comprando de 400 pesos el kilo. Y el este de, igual así como ahorita están los precios de 60, 70, 80 también. Y ahorita que vino la pandemia, este, el japonés lo vienen comprando de 100 pesos. Ahora sí bajó, ahora sí mucho. Otros productores de la comunidad de Plantepec también trajeron su producto para venderlo directamente al consumidor. Es un poquito mejor aquí porque pues entre medio pues llega y paga más barato. Y aquí pues uno un poquito más pues ya vienen sacándolo de su trabajo de ellos. Así que con esto de la pandemia pues sí nos dio un poco de baja las ventas, pues ahora sí. A hoy podemos sacar un poquito de producción de lo que ellos tienen. Pero el año pasado por hecho se dio a perder la mercancía, no hubo venta, todo se quedó. Ubicados a un costado de la normal veracruzana, los productores de la región de Tlacolulán, además de vender diferentes variedades de ajo, explican a la gente sus propiedades, incluso traen sus flores. Lo que pasa que este ajo así es de por sí, su normalidad así es grande. Este ajo no es pequeño como el rosado, este es este ajo grande italiano, así se le llama ser italiano. Bueno, este es el ajo japonés o ajo chino que le llaman, para los diabéticos. Ah, no me digas. Sí, no, sí, para la diabetes todo eso sirve. Ah, son este medicinales. Sí, este es el ajo macho. ¿Y ese para qué sirve? Pues para, ahora sí la gente le ocupa los hierberos para las limpias o la buena suerte que le llaman. Pero pues este también sirve para la comida también, nomás que es un poco más fuertecito. Es la flor del ajo, esta está chiquita, pero en dos, tres meses no cabe en la mano. Esta crece, dura tres, cuatro meses con vida sin agua. Se seca, pero dura hasta un año. Organizados para no caer con intermediarios que pagan el precio que quieren por sus cosechas, de esta forma pueden obtener un precio justo, para lo que impulsan el proyecto alternativo Tlacolulan, Hueicali, Casa Grande. Nosotros producimos en la parte alta, pegado a todo donde producen el ajo, y pues estamos tratando de combinar una serie de actividades, tanto turísticas como la productiva. Solo se trata de hacer labor social, no se cobra. Donando ropa, juguetes, productos de la canasta básica, medicamentos siempre y cuando no sea controlado. Tú te comunicas con nosotros, fin de semana de preferencia, porque se trabajan estos lugares, pero puede ser cualquier día de la semana con dos días de anticipación. Vamos a la mina, tú te metes, lo que te encuentras te puedes traer. Y para todos los interesados, pueden buscar en la página de Ecoturismo Tlacolula, en Hueicali. Berta López Aguayo, RTV, más noticias. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.